Rumores, los fríos números y estadísticas. Esto es el examen mundialista. Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección, una sección en la que hacemos el examen mundialista. Ya hemos tenido ediciones anteriores en donde hemos estado analizando tanto el grupo A como el grupo B y poco a poco vamos a ir analizando todos los grupos de cara a lo que ya se viene, la fiesta del fútbol mundial, la fiesta del deporte más importante del mundo, está a las puertas de iniciar y hoy nos corresponde analizar el grupo C, el grupo C en donde está Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia y de primera mano vamos a analizar este grupo con uno de los protagonistas del mundial en sí Argentina, estoy seguro que te sentís completamente identificado Emiliano y hay muchas cosas que vamos a poder platicar de manera bastante interesante en este en esta edición. Sí Manuel, amigos, un saludo grande otra vez, cada vez más cerca del mundial y la primera particularidad del grupo es que es el único que tiene dos latinoamericanos, por eso es que tenemos mucho más información y también digamos nos sentimos más identificados y después cualquiera en cualquier parte del mundo espera o tiene información de Argentina porque espera que Lionel Messi pueda levantar de una vez por todas una Copa Mundial. ¿Crees que todos están esperando que Messi pueda levantarla? A los que le caen bien y a los que no también esperan que culmine su carrera con tal vez el logro más grande. Quiero tocar ese tema un poquito antes de entrar en el detalle porque a mí me surge una pregunta y es una pregunta bastante futbolera de manera objetiva, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que pues muchos somos amantes de lo que Lionel Messi ha hecho en su carrera, ¿no? Y que esto podría ser una culminación perfecta de como para callar bocas y de cosas que él se merece. El fútbol, Messi como tal, Messi merece esto, pero el fútbol también merece que una trayectoria tan grande como la que ha tenido Messi sea también premiada con un mundial así. Creo que todos estamos conscientes de eso. De hecho, mi pregunta surge a raíz de otro tema, el tema de los anti-Messi, que sabemos que muchas veces en esto, pues, para muchos no hay grises, ¿no? O sos amante de Lionel Messi o la comparación odiosa de Cristiano Ronaldo. Quiero hacerte una pregunta muy objetiva porque para mí, si Lionel Messi merece también culminar su carrera como el gran futbolista que es, con un levantando la copa, ¿qué te parece el caso de Cristiano Ronaldo? Porque Cristiano Ronaldo, a mi juicio, también haber sido contemporáneo de Messi, amerita y llegar a esa competencia con Messi, ponérsele al nivel a Lionel Messi, que uno se ha hecho mejor al otro, creo también que Cristiano merece también culminar una gran trayectoria con eso, ¿no? No, y hoy por hoy tienen, entre comillas, exactamente los mismos logros, ¿no? Cristiano Ronaldo estaba un paso adelante porque había ganado dos años anteriores la Eurocopa, que era un torneo continental que le faltaba a Lionel Messi con la Copa América. Y bueno, el año pasado en Brasil la pudo levantar. Hoy están palmo a palmo, pero creo que la actualidad de sus elecciones no es la misma, digamos, ¿no? Argentina con Lionel Messi a la cabeza, es el principal candidato, uno de los principales tres candidatos. Ok. Y creo que Portugal, igual que la Copa Europea que ganó, está en un segundo plano. Ok. Siempre con Cristiano Ronaldo a la cabeza, te da un plus y tiene varios jugadores que tal vez no son la generación dorada, pero sí es una generación más equilibrada. Sí. Que puede llegar a dar sorpresas interesantes, ¿no? Así que esperemos a ver qué pasa. Que se lo merece, lo merece. Se lo merecen los dos, ¿no? Ha tenido una carrera de Cristiano Ronaldo estupenda. Estupenda. Y a veces ser el némesis, digamos, ¿no? De Lionel Messi ha hecho que también tuviese muchos detractores y que hablaran más de la persona que del jugador. Sí. Y los números de Cristiano Ronaldo son fantásticos. Y es que correr con la suerte de haber sido contemporáneo de Lionel Messi, pues no es la mejor de la suerte para jugadorazos como Cristiano, como Iniesta, como jugadores que de verdad en otra época hubieran sido, habrían resaltado muchísimo. No, y jugadores que terminaron su carrera y muchos, como Tití Henry, que fue un jugador espectacular y terminó jugando en la MLS. Tuvo la mala suerte de jugar, de compartir equipo en Barcelona con Lionel Messi y obviamente esos jugadores terminan en un segundo o en un tercer plano y mejor prefirió migrar porque sabía que ahí no tenía posibilidades de seguir estando en la lead como él había estado anteriormente. Bueno, para todos aquellos que creen que aquí, pues lo único que se habla es de la simpatía que se tiene con Lionel Messi, pues ahí está el debate objetivo de que ambos merecen una culminación así de su carrera porque ambos han competido en un nivel extraordinario. Nos metemos de lleno, si querés, en el gran candidato del grupo, uno de los candidatos también, tal vez no el candidato, ojo con eso que hay una gran diferencia, no es el candidato, pero es uno de los candidatos a competir por la copa que es Argentina, lo que sí, sin lugar a dudas, es el candidato, es el candidato para llevarse al grupo, ¿no? Con un 4-2-3-1 que muchas veces puede migrar a ser un 4-3-3 con un falso extremo que podría ser Lionel Andrés Messi como extremo derecho. Esta selección gira en torno a él y Messi como enganche lo hemos colocado en esta, en este 4-2-3-1. En el 4-2-3-1 que yo platico de Argentina, no está involucrado el que para mí es el jugador número 12, ese primer cambio, que históricamente había sido lo Chelson, ¿no? Que históricamente había sido lo Chelson, que lo Chelson ahora tenemos la noticia de que no, de que es muy probable de que si se opera, si se interviene, pues no estaría llegando al mundial, está seguramente descartado para el mundial, ¿qué tanto puede afectar la ausencia de lo Chelson como uno de los grandes socios de Lionel Messi en cierta parte del partido? Creo que el primero que afectaría es el perfil. En el fútbol mundial hay pocos zurdos, entonces cubriría una banda y un perfil bien específico. Después es un todoterreno que encima agarró confianza sin Messi en la selección cuando empezó la era Scaloni y después cuando se incorporó Messi, todos encontramos a uno de sus mejores socios, ¿no? Jugadores que se quitaron presión, que trabajaron más para Lionel, que interpretaron muy bien las formas, los tiempos y cómo entregarle la pelota del astro argentino y después que cuando fueron actores secundarios dieron un paso adelante en su rendimiento. Creo que en ese aspecto es algo que no debemos olvidar, ¿no? Que esta Argentina que hoy está en el mundial empezó su ciclo mundialista sin Messi, con un Messi que estaba retirado, que había renunciado a la selección y con un montón de jovencitos como el O'Chelso, que había ido al mundial, al último mundial de Rusia, pero no había jugado ni siquiera un minuto con ganas de revancha. Y obviamente el buen rendimiento de estos jugadores convencieron a Lionel a volver a darle esa inyección para estar hoy en el momento en el que están. Y recuerdo cuando regresó a la selección como sus compañeros en el mismo, en el campo de concentración, pues le pedían fotos, etcétera, en aquel retorno, ¿no? Y pues ahora, como todos están comprometidos, hay una serie que acaba, se acaba de lanzar que está espectacular acerca de que cómo mediáticamente afecta de manera positiva al fútbol global, el tema de que Lionel Messi pueda estar como candidato a la consecución de la Copa. Sí, en ese aspecto, todos los posibles reemplazantes de los O'Chelso, no hay ninguno con perfil Macalister, tal vez, ¿no? Macalister del Brighton. Pero es derecho. Es derecho Macalister, es derecho Papo Gómez, es derecho Ezequiel Palacio, es derecho Enzo Fernández, y después los zurdos que podían haber jugado en ese lado, Dybala está en algodones, Ocampo fue otro de los que jugó, pero hoy no tiene un buen presente, tanto así que tuvo que emigrar de Sevilla para encontrar espacio y poder rendir, y después no hay mucho más. La conclusión es que la ausencia de O'Chelso es un inconveniente, sí es una situación para Argentina, más allá de si es titular o no es titular, es una gran herramienta que Scaloni utilizaba, en este 4-2-3-1 hablamos acerca del Dibu Martínez, de un Otamendi Romero como centrales, laterales puede ser Nahuel Molina o el caso de Montiel, por izquierda Acuña o Tagliafico, los contenciones por lo general son o Leandro Paredes o Guido Rodríguez como contención definido de marca y quien lo acompaña definitivamente es Rodrigo de Pol, por derecha Di María, por izquierda podría jugar Papu Gómez en algún momento, como enganche Messi y arriba cualquiera de los dos, Lautaro o Ezequiel Palacios, cualquiera de los dos están en un nivel impresionante y ese sería el 4-2-3-1 en donde de repente se incrustaba a O'Chelso. Esa es la gran incógnita a contestar. Para el tema de mojarse y predecir un poco, estamos de acuerdo que Argentina se lleva el grupo. Y sería lo más lógico, obviamente un mundial siempre es difícil y jugar contra Argentina siempre es una motivación. Yo creo que todos los equipos van a jugar a tratar de no perder y eso en un mundial no siempre es bueno. Ok, ¿te parece si vamos un poco por descarte? Creo que todos estamos, si tendríamos que firmarlo en un papel, la selección eliminada de este grupo tendría que ser Arabia Saudita con un 4-3-3. De la selección que menos se conoce probablemente, pero me gustaría consultarte, tú tienes datos acerca de Arabia Saudita y de la forma que se ha preparado para esta oportunidad, para este mundial. Sí, el primer punto a favor es que es uno de los puntos en contra de este mundial que tiene que ver con el clima y el calor. Ellos son el único país limítrofe que va a participar del mundial, o sea que aclimatación no van a necesitar. Están preparados y dispuestos y acostumbrados al calor que se va a jugar, a las horas que se van a jugar, al tipo de terreno que se va a jugar y en el tipo de condiciones. Eso lo hace primero un rival peligroso. Lo segundo es que no tiene ningún jugador en ninguna liga importante, digamos, de Europa. O sea que no están compitiendo y no digo al alto nivel, sino que de alto riesgo hasta último momento. Ellos son todos jugadores de la liga local, entonces su entrenador tuvo la posibilidad de hacer todos los campamentos posibles. Hasta cortaron la liga local para poder tener más tiempo a los jugadores. Entonces es un equipo que es muy ordenado, que tiene mucho trabajo, que tiene su jugador número 7, Al Farag, digamos el motor del equipo, y si bien no tiene un vuelo de calidad, pero como conjunto es un conjunto fuerte que en el balón parado podría hacer diferencia. Ok. Gana su grupo como primero. Sí. Y no es un dato menor que haya dejado a dos históricos, entre comillas, de mundiales como Japón y Australia. Sí, sí, sí. Que ambos los mandó a otra etapa para poder conseguir la perspectiva. Exacto. Son dos federaciones que invierten muchísimo en el fútbol y que hace tiempo están haciendo las cosas bien como para competir a alto nivel. Y aparte Rabia Saudita se ha convertido en un constante en las copas del mundo desde aquel histórico gol en el 94, que todos un gol maradoniano. Si hablábamos en el grupo acerca de Qatar que se ha preparado como equipo, esto es otro equipo que ha aislado a sus jugadores y se han preparado como que si fuera una pretemporada, como si fuera un equipo para llegar a el mundial. Sin embargo, creemos que no le alcanzaría para para la clasificación. Entremos en el debate de quién sería la selección que acompañaría a Argentina. Podría ser Polonia, la Polonia en la que todos pensamos, ah, ok, la Polonia de Lewandowski, ¿no? Y México, el México del Tata Martino no tan amado por la misma prensa propia y local de México. Hablemos acerca de este duelo, ¿no? De este duelo entre Polonia y México por llevarse la clasificación. Yo creo que en este partido creo que es el más importante o el más interesante del grupo, porque del resultado de este aparentemente saldría el segundo clasificado. Nosotros hablamos todos de Lewandowski, pero lo bueno de Polonia es que tiene sus estrellas en sus dos extremos. Lewandowski como goleador y un gran arquero como Czesny, que ya todos lo hemos visto, multicampeón con la Juventus y jugando a muy alto nivel. Que también no es que solo es el portero que tiene competencia, tiene un portero suplente como Fabianski, que lo vimos mucho tiempo en la Premier League. Entonces, digamos que están asegurados. Tiene un muy buen volante, que es Yenliski, que juega en el Napoli, que hoy por hoy es el puntero de la serie A. Y tiene algunos jugadores interesantes, ¿no? Matt Cash, que juega, es un lateral que juega en el Aston Villa, que es uno de los posibles asistidores, tira centro, como lo hacen en la Premier League de todos lados, y cuando tira centro de todos lados y está Lewandowski en el área, eso logra gol. Lo hacen en la Premier League y lo hacen en Tierra de Fuego también, ¿no? Hay que tirar centro de todo el área. Lo de México es una incógnita. Sí, a ver, Polonia 3-4-3, con dos, bien hablabas acerca del caso de Yenliski, que juega como un delantero retrasado, y que acompañan a Lewandowski. A ver, México, para todos nuestros oyentes, México ha presentado su 4-3-3 a lo largo de la eliminatoria, a lo largo de Copas Oro. Tiene un equipo conformado por muchas figuras que están en Europa, pero que algunas no están siendo tomadas en cuenta por Tata Martino. Gran parte de las críticas del Tata Martino, hacia el Tata Martino, es el hecho de que como 9, el tema de Raúl Jiménez, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas figuras en esta selección. Algo que le juega a favor a México es la historia en los mundiales, ¿no? Porque en la historia en los mundiales, desde aquel Italia 90 que no participó, de 94 en adelante, ha tendido a clasificar hasta el cuarto partido. El famoso quinto partido no lo ha logrado, pero ha tendido a clasificar en el cuarto partido, incluso compitiendo en este caso con ese gran rival que tiene de grupo, rival directo, que en este caso sería Polonia, así lo ha hecho compitiendo contra Bélgica, así lo ha hecho compitiendo contra otras selecciones y ha logrado la presencia. Dentro de esos datos, en mundiales le ha tocado iniciar un mundial contra el campeón del mundo, que en ese momento era Alemania, y le ganó al campeón del mundo, que era el campeón del mundo actual, no sólo la gran potencia que es Alemania. Esto en Rusia. Exacto, creo que en eso es un gran punto a favor, digamos, en el ego del equipo, que independientemente de quién sean los jugadores que están, que saben que pueden competir al nivel más alto. Ok, bueno, perfecto, mojémonos entonces. Argentina, primer lugar del grupo, Arabia Saudita, cuarto lugar del grupo. A mí me parece que sí. ¿Quién es el tercer lugar del grupo? México. México. Se queda México. Y lo digo con dolor. Es que llega en una etapa bastante dura del proceso, estoy completamente de acuerdo con eso, sin embargo, creo que para mí México es una selección que saca el indio azteca, por así decirlo, en el mundial, y consigue regularmente la clasificación. Para mí el tercer lugar es Polonia y el segundo lugar es México. En ese partidazo, coincido contigo, que va a ser uno de los partidos más decisivos de la Copa del Mundo, el Polonia contra México, para definir ese segundo lugar del grupo C. Pero bueno, amigos, nos quedamos hasta acá. Resumiendo, Argentina, para este servidor México en segundo lugar, para Emiliano Polonia en segundo lugar, y el cuarto lugar del grupo Arabia Saudita. Nos mojamos aquí en el examen mundialista de los seis del fútbol. Gracias, Emiliano, y te deseo la mejor de las suertes con Argentina. Igualmente a todos, amigos, ojalá podamos disfrutar un gran mundial, un gran partido, y ojalá me equivoque y que México clasifique como segundo. Bueno, ojalá yo acierte y que Messi levante la copa, por favor. Así es que nos quedamos hasta acá en el examen mundialista. Rumores, los fríos números y estadísticas. Esto es el examen mundialista.